Mi hijita, te entrego las llaves de mi alma Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes sentir a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día Me pidas que deje de quererte Después que le entregué La vida mía Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin hablar me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo voy a decir y veré lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, vela del suelo, ven Pero ven, 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 ven A robarme a mí Pero ven, 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 ven A robarme a mí ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aguanile! ¡Aguanile! ¡Eso! ¡Se ha canto Dios! ¡Se ha canto! ¡Eso, fuerte! ¡Se ha canto inmortal! ¡Aguanile! 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 ¡Aguanile, aguanile, may, may! ¡Aguanile, aguanile, may, may! ¡Equidigenation, Tritigenation! No te metas a mi muñaki, que yo también me sé de eso ¡Aguanile, aguanile, may, may! ¡Aguanile, aguanile, may, may! Oye, tu al mundo reza, que reza Para que se acabe la guerra Eso no se va a acabar, eso será una rareza Muy buenas noches Bolivia